¿Qué? O sea, dale el libratón. Eh, falta algún tipo. Eh, le vas a dar sumo así, güey. Somos seis. Somos cinco, ¿no? Somos cinco, pero pues ahí hay cuatro jugadores. Ya, Agustín. Ustedes no graban. A mí, con computadoras. Está grabando. Sí, de hecho sí. A ver, porque allá arriba dice IA normal. ¡Dios! Espérate, falta... sobra uno, vale. Un cinco, nada más, güey. Pues así ya, güey. No, pero es que va a faltar un batido. El juego seis, jugador seis, mira. Ah, ok. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? Ahí ya. Muy bien. Soy el azul. Soy el negro. ¿Dónde? Te lo cambias. No, güey, claro, te lo puedo. A la difícil a la otra. Ah, güey. Pues a la otra. O ya. ¿Qué? Que las compuse en difícil. ¡Dame ya, dale! Se está grabando las pilas. No, pues está grabando, por eso. Digo, está cargándose así. En este momento tenemos pila infinita. Seguramente estúpido. Ya está grabando. ¿Eh? Ya está grabando. Corta ese y ahorita ya empiezo a grabar ahorita. Pero esto es voluntaria. Güey. Sí, tú dale ya. Bueno, entonces... Estoy viendo que en este momento no es apto para menores. No, vamos a salir el dedo, güey. Así como que... ¿Qué? 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 No puedo ser yo mismo, güey. No puedo ser yo mismo, güey. Tú ya estás emocionando a mí. Yo quiero al negro, güey. Y te va a matar porque es el negro. Auch. ¿Para qué se mata, banda? Ay, güey. Ay, güey. Neto, eres mío. ¿Quién es el verde moco? Muere. ¿Y luego quién le choqué? Ay, no salió. Leo va a venir. ¿Leo si va a venir? No. Se supone. ¿Ah, no? No, si va a venir. No, güey. ¡Ahhh! ¡Halo! 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 ¿Quién es el verde? ¿Quién es el verde? ¿Quién es el verde? ¡La deidad de la bomba! Entonces ya sabemos todos quién es él. Para los que ven el video es el que está ahí. No lo pueden verlo. Sí, ya sé. Es como venganza. Vale, entra con venganza al huevo otra vez, a huevo. ¡Auxilio! ¡Aporro! A huevo. Esto les va a gustar, güey. Eso es uno de esos chain reaction de Neto. Vienen acá. Yo ocupo eso, yo ocupo eso, yo quiero eso. ¿Qué haces? Yo quiero eso. ¡Ay, güey! Yo sé que está nada más aquí. Ahí va por el grande. ¿Qué les parecen las retas de Bomberman público presente? Ahí no. ¡Ay! Por favor, no puedo creer que alguien entrara ahí. ¡Gussi, güey! ¡Mi chopechita! Y la bola botó rosa, güey. Ataquen al rostro. Y Neto se vio embriagado de poder y murió por una gran parte. Murió por la parte. Sobredosis de supremacía. Neto murió por la parte. El tercer es el blanco, ¿vale? No. El tercer es el verde. O sí soy. ¿Por qué tú siempre eres el blanco? O sea, Alex me lo dio. Alex se supone que iba a ser el blanco hasta ahora. Bueno, ya se va a terminar esto. ¡No! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Quiero entrar! ¡Pásale! ¡Ay, te llevo la regla, choc! Me llevo a la fregada, ¡vamos! ¡Muere! ¡Quiero entrar! ¡Puyo, pillo! ¡Ah, al chingado! ¡Pensé que eres el huevo! ¡Pensé que eres el huevo! ¡Pensé que eres el blanco! ¡Pensé que eres el blanco! ¡Muere! Eso no puede existir en internet Nah, claro que sí ¿Dónde salió esa? Porque Vale la empujó Ah, ok Este es el del round 2 No tienes que explicar algo evidente No todos somos Sherlock Holmes como tú ¿Qué tal si la acaban de poner ahorita? Pues lo vi lo ven y ya Pero ¿qué tal si no saben? No son ciegos También, hay unos ciegos en YouTube ¿Eh? Tiene que tocar la pantalla para saber lo que está viendo ¿Cómo ir al comentarista? Ah, bueno También eso puede servir Así que me brinque Pude ver, pude ver Toma, toma eso ¡Tomen eso! Uy, vale, entró el juego con venganza Nada, me meto Venga Uy 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 ¿Por qué haces eso? No, no mueve Eeeh Ah, déjenme la chompechita por favor ¿Quién es el amarillo? Neto vuelve a ser la idea de la bomba Neto, ¿quién es? No, no estoy tan hype Neto, ¿quién eres en el bomberman? El de cabecilla verde Ah, virus 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 Oh, virus 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 Otra vez tan nueva canción A la maquillita linda pichacho Oh uh ¡Wey! ¡Ay, cabrón! Te pasó el rosa, güey. Era más fácil moverme, güey. Se va a terminar esto. ¡A mamón, mamón! Me aburrí. ¡Uy! Te mató el rosa, güey, y yo lo maté. Flaco va a agarrar la cabeza. Puedes apostarlo. ¿Dónde estás? No, ahorita no quiero que se ve. ¡Uy! ¡Abole, Alex! ¡Hable! ¡Hable por el cabo! ¿Por qué no me dejan cagar bombas a gusto? Ahí estoy, güey. ¡Abole porque... ¡Ay, baboso! ¡Me mató el rosa, mamá! Tenemos... Tenemos exactamente... ...para entrar. Hace tiempo, ¿por qué no nos pusieron el finito? ¿Estaría paro? Estaría bastante tardado. Es lo que estaría. Sí, es a lo que me refiero. ¿Quién es el afugue? Podemos entrar dos compus. Creo que es hora de poner el auto acá. Ah, no, qué... Es el esloque. ¡Ganó el rosa! Ganó brillo, milagrosamente. Mágicamente ganó la magia. Así es, así es. Mágicamente por el botón 2. Exacto. Es poderoso. Vean la tecnología. Ganó por el botón 2. Ganó por la patria. Uy, mira dos calaveras. Sí, güey. Sienten el control de los controles sin verlos. ¡Tan, ta, 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 ta! ¡Ay sí! ¡Venga, viagré los estrés! ¡Ay sí! ¿Quién es el azul? ¿Quién es el azul? Es Neto. Cuando van a presentar una hamburguesa que... ¡Uy! ¡Oh! ¿Qué dicen? Ah, eso murió en el azul. ¿Quién es el rosa? Eh... Es la combinación de blanco y rojo. Me lleva la fregada Neto. Que te lleve. Solo quería que lo supieran. Siempre queda el computador. Está difícil la computadora, está en... Para que vean la inteligencia artificial. Está el experto. De casualidad creo que estamos grabando el canal al computador. Nos puedes hacer quedar más como estúpidos. Lo más. Ya entro a alguien. Apóyeme. Jamás. Sí, apóyeme. Un humano es más fácil de matar que una boquia. Qué pedo. Sí. Inchevalida. ¿Qué puedo decir? No puede ser. Inchevalida. Bueno, ya no estamos quedando ridículo. Oyeron algo... ¡Ey! ¿Quién fue eso? Eso. Oh, puta madre. Y otra vez las máquinas nos... ¡Ey! ¿Qué? Yo... ¿Quién estaba engañando a Kuzi? ¡Ay! Kuzi a la cupa de voz. ¿Eh? Estas señores, es el último muerto del video. Neto, mátala ya antes que se acabe el tiempo. Ahí este. Él sabe qué hacer. ¿Quién lo mató? Sí. Es que sí, hula todo. ¡Uy! ¡Ah! Ahora, Alex, a doble. Ahora te vas a morir, Alex. Trabajo en equipo, Alex. Te vas a morir, Alex. Te vas a morir, Alex. ¿Quién es el verde? Tenemos ocho segundos para entrar. ¡Ay! ¡Qué amor! Hijo de merda. Y... ¡Y! ¡Carol! ¿Quién podrá ganar? Te enteres del otro capítulo. Yo digo que llegan a un neto, güey. ¡Corte!